Y aquí estamos el día de hoy en The Bakery. Vamos a ver qué tal, qué encontramos por aquí. Los comentarios en internet son muy buenos. Vamos a ver qué tal, a ver qué hay. Hola amigos, aquí estamos en otro bakery en nuestra sección de visitas. En esta oportunidad estamos en un bakery muy peculiar. En el que, bueno, tenemos una parte aquí bien extensa de panes, pero en este bakery, en esta pastelería, en esta panadería, se especializan en diferentes dietas, restricciones, como el tema de gluten free. Estos panes que están por acá todos son con gluten, todos con harina de trigo, todo lo que pueda contener un buen pan, pero lo interesante es lo enriquecido que están. Algunos con orégano, con romero, con algunas especias. En este lado, y lo tienen todo separado, separado del resto de los productos, tenemos la parte gluten free. Sin gluten, es muy común encontrar en esta zona, personas con muchas alergias, entre ellos el gluten. Y este bakery se adapta especialmente a eso. Es poco común encontrar bakeries que se puedan adaptar a gluten free. Y estos son unos de ellos. Pollo, pero tienen sus postrecitos también. Ya vamos a ver qué vamos a escoger para probar y les contaremos qué tal son. Otra cosa interesante es que también se adaptan a estas alergias con la parte de lactosa, con los nuts, que son todos esos nueces, maní, semillitas. Hay diversos tipos de alergias y este bakery trata en lo máximo de adaptarse a ellos. Como pastelera sé que es complicado a veces adaptarse a todos esos requerimientos porque, bueno, implica tener utensilios exclusivamente para eso, tener mucho cuidado de que no se contamine un producto con otro. Y bueno, a veces las reacciones alérgicas son bien severas, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es The Bakery y está situado en Kitchener, Ontario, Canadá. Vamos a tomarnos un cafecito. Está caliente, es bueno, hace un poquito de frío. Y bueno, yo le pongo un poquito de azúcar siempre, todavía no me acostumbro a tomar el café sin azúcar. Y Ana siempre se lo toma, negro, hasta arriba, sin azúcar, así mismo, fácil. Vamos a ver qué tal. Y estamos hoy todo chico. Turrones de azúcar morena. Y esto fue lo que escogimos. Vamos a ver qué tal están estos postres. Lucen bien. Este es Whisky Pecan Cheesecake. Y por este lado tenemos Mint, menta. Mint bar. Una barra con menta. Eso verde que ven allí es menta. Aquí es muy común el chocolate con menta. Y aquí en este bakery le llamaron Grinch bar. Por el Grinch. ¿Ya vieron la película? Vamos a ver. Yo no soy muy amante, los que me conocen, no soy muy amante del licor. Pienso que tiene que haber un equilibrio perfecto, no mucho licor en el postre ni nada de eso, pero me atreví a probarlo. Vamos a intentar. Quiero saber qué es esto que está arriba, si es caramelo, si es arequipe o dulce de leche, no lo sé. A ver, tiene algo escondido por aquí. Son Pecans. Pecans sí, me encantan. Eso sí. Vamos a ver qué tal. Uno, dos, tres. Tiene un ligero sabor al whisky y me gusta porque no es esa invasión del licor. Tiene lo crocante, que me gusta tener esos postres con textura cremosa, crocante, lo que sea. Y este lo tiene. Lo cremoso de la cheesecake tiene una capita entre la corteza y la crema de la cheesecake, de la crema de queso. Tiene unos trocitos de pecan. Y arriba tiene un ligerito sabor a dulce de leche. Es dulce de leche, no es caramelo. Es dulce de leche y bueno, con el pecan está muy rico. Aquí voy con la otra. Ok, ahora es el turno de probar este Mint Bar. Ya me recetí con el café. Ana lo probó, le gustó. Vamos a ver si concordamos aquí. A ver, chocolate y menta juntos. A ver. Me recuerdo a los chocomenta de Venezuela. Chocolate, menta, abajo tiene una cortecita y le siento ciertas cositas de coco aquí en la corteza. No soy muy amante del coco, pero con este ligero toquecito nada más está muy bien. Rico, ahora café, porque realmente es dulce. Toda esa crema verde, lo primero que sientes es la menta, pero luego te quedas sin ser dulzor. Así que es bueno acompañarme con un café. Bueno, y después de haber probado estos dos postres que escogimos el día de hoy y este café, bueno, no me queda más que invitarlos a todas aquellas personas que estén viviendo cerca de la región de Waterloo, vengan. La atención de verdad es muy chévere. Están unas chicas aquí vistas para atenderles, para hacerles todo tipo de, le pueden hacer todo tipo de preguntas, consultan. Y nos estuvieron contando un detalle bien interesante, que si vives en algún otro país, vienes de otro país y quieres, y estás en esta zona por supuesto, y te gustaría probar algún postre de tu país, algo hecho en casa, algo que te recuerda, lo que sea, y no sabes cómo hacerlo, vienes, les dices a ellos el nombre y ellos van a hacer el intento de que quede como en casa. Nos estuvieron comentando que vinieron unos filipinos, vinieron personas de otros países y les hicieron esas peticiones y bueno, ellos dijeron, bueno, ¿por qué no? Hagamos el intento. Es un reto a todos, pasteleros nos encantan los retos, así que tráiganles ese reto a ellos aquí. Y además, bueno, el sitio de verdad es bien interesante, tiene cada señalización, cada muñequito que tiene su historia. La chica de acá de verdad es muy amena y listos para atendernos, ¿ok? No me queda más que invitarles a que nos sigan cada semana, vamos a estar haciendo una visita en algún huequito, en algún bakery, en alguna pastelería, en donde sea, para probar sitios donde ya hayamos ido y queramos volver o, bueno, para probar por primera vez. Si te gustó esta visita, dale like, dale me gusta y síguenos. Quédate con nosotros si aún no has puesto esa campanita en on, enciéndela, para que entonces puedas seguirnos cada semana y descubrir con nosotros cada cultura, cada pastelería, panadería de cada rincón, porque es diferente a la nuestra, pero sabe rico. ¡Chau!